Hola, queridos funcionarios del Liceo Los Cóndores. Les enviamos un cordial saludo de parte del Departamento de Convivencia Escolar. Estamos viviendo momentos difíciles, marcados con la epidemia y confinamiento, lo que nos puede generar emociones como miedo, incertidumbre, inseguridad, inestabilidad, tristeza. Todas estas emociones son normales, válidas y aceptables. Para comenzar esta actividad, los invitamos a realizar el siguiente ejercicio. Gracias por ver el video. Las situaciones de crisis nos confrontan con lo que realmente somos. La incertidumbre irrumpe nuestro equilibrio emocional y además de representar un conjunto de respuestas ante el peligro. La crisis es también una oportunidad de aprendizaje y crecimiento. El significado que damos a los momentos de crisis en nuestra vida está influenciada, está influenciada por la forma en que nos colocamos en el mundo. Por lo tanto, la valoración que hacemos de cada situación que pasa por nuestra historia personal está basada en los emocionales, está basada en los recursos tanto mentales como emocionales con los que contamos, en la calidad de nuestras relaciones, e inclusive en el momento de vida en el que nos encontramos. Independientemente de la forma en que cada persona reaccione ante una situación de crisis, estas son excelentes oportunidades de autoconocimiento para fortalecer nuestros vínculos, reevaluar nuestras prioridades y volvernos a encontrar con el sentido que cotidianamente le damos a las cosas. En nuestras manos, existe a cada instante la posibilidad de elegir cómo vamos a experimentar una situación que se nos presente. ¿Quién vamos a ir siendo en cada paso? ¿Cuál será nuestro aprendizaje? ¿Nuestros descubrimientos? ¿Cómo preferimos estar? ¿Con quién? ¿Qué valoramos más de este momento? ¿Por qué y a quién me gustaría evitar? ¿Quién me incomoda? ¿Y quién me da fuerza? En esta pausa, hagamos de nuestra vulnerabilidad nuestra gran maestra. Semsae Este nuevo contexto nos invita a conocernos, regularnos, cuidarnos y cuidar de otros. ¿Cómo podemos desarrollar estas habilidades? Primero, debes ser a nivel intrapersonal, tomando conciencia de tus emociones, reconociendo lo que sientes, si sientes rabia, tristeza, frustración, miedo, nervios, alegría, ansiedad, vergüenza, rechazo. Segundo, debes reconocer tu común humanidad. Las emociones son parte de la vida y no estamos solo en esto, somos todas las personas del planeta en lo mismo, con la incertidumbre del futuro. Tercero, Háblate con bondad y cariño. A veces, cuando estamos emocionalmente negativos, nos tratamos mal. No debe ser así. Debemos hablarnos como le hablarías a un amigo. A nivel interpersonal, ¿Cómo debemos actuar? Primero, acoge las emociones del otro o de la otra. Dale espacio al otro para que esté con su emoción. No intentes cambiarla. Nombra las emociones. Veo que estás frustrado. Veo que estás triste. Veo que estás enojado. Para finalizar, le vamos a entregar algunas sugerencias. Primero, fortalecer el vínculo personal con acciones que activen el bienestar, como yoga, baile, leer, ejercitar, entre otras. Segundo, foco en lo positivo. ¿En qué vereda estoy? ¿En el lado del miedo o la fe? ¿En el lado de lo negativo o el lado de lo positivo? Tercero, practicar la felicidad, agradeciendo, estar sano, estar con la familia, estar seguro, verbalizarlo, escribirlo y decretarlo. No olvidar, hoy es el día en que hago valer cada segundo, porque ayer ya pasó y mañana aún no existe. Nos despedimos. Hasta el próximo video. Un abrazo a todas y a todos. Gracias. 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 Gracias.